Bueno, la situación que está atravesando el río Paraná es realmente desesperante. Su caudal está en los niveles más bajos que se registran, sumado a eso el tiempo tan prolongado que esto está sucediendo. La depredación que el río está sufriendo es demencial. Ni autoridades ni gran parte de la población que vive en sus riberas toma dimensión de lo que esto significa. Les voy a hablar en particular de algo que presenciamos, junto con Diego Flores, en un lugar muy especial del río Paraná. La confluencia del río Paraná con el río Paraguay es el desobadero, el sector de reproducción más importante de toda la cuenca paranoplatense. Ese estratégico lugar está justo entre la isla del Cerrito, en la provincia del Chaco, y Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes. Ese lugar está declarado como una reserva solamente para pesca deportiva. No está permitido la pesca comercial. Bueno, acá estamos en el río Paraná, en un banco de arena, en Paso de la Patria. Estábamos pescando con Diego Flores. Tenemos este panorama, que son espineles encarnados con sábalo vivo y dorados, enganchados, ya pescados, que es algo cotidiano. Todo esto en un contexto en que los peces, los reproductores, están en un estado de máxima vulnerabilidad. Se han perdido todos los desobes prácticamente. Y en un cauce tan pequeño, los peces están concentrados, con lo cual resulta muy, muy, muy fácil poder depredarlos. Es como soltar un zorro adentro de un gallinero. A simple vista, podemos ver espineles de 500, 600 metros de largo, todos encarnados con carnada viva, con el objeto de capturar de manera extractiva toda la cantidad de dorados que se pueda. Para que tengan una idea, todo esto ocurre, como dije a la vista de todos, a cuatro minutos, tanto de la oficina de guardafaunas en Paso de la Patria, como la oficina de prefectura naval en el mismo lugar. Y del lado de enfrente, en Chaco, a la misma distancia prácticamente de prefectura de Isla del Cerrito. Imaginen ustedes que si esto sucede en este lugar tan visible, que le queda a otros lugares, un poco más ocultos a la vista de todos, ¿no? Luego pudimos ver cómo han descartado también cientos de sábalos, los pescan con red para usarlos como carnada, y los más grandes no les sirven para usarlos como carnada viva, por lo tanto los han tirado ahí, a que lo aprovechen solamente las aves carroñeras. Con Diego Flores nos acercamos, fuimos a documentar el espinel que encontramos, y a poco de hacerlo, de hacer algunas imágenes, Diego suelta un dorado, escuchamos un disparo del lado de enfrente, del lado de la isla del Cerrito, que está ahí nomás de la prefectura, o sea que la prefectura tiene que haber escuchado ese disparo también, con lo cual entendimos que nos teníamos que retirar. El río Paraná está protegido por una veda extraordinaria que está vigente, aún así estas cosas ocurren sin que a nadie le preocupe. Salvamos un dorado. Sí. Sí, no sé. Me parece un puntillo eso, ¿no? Sí, me parece. La moraleja es que el Alto Paraná está agonizando, y esto tiene que ver con la irresponsabilidad de un estado corrupto e inservible, y también con la complicidad de muchísimos de los habitantes de sus riberas. Y por si fuera poco ya están autorizadas las pasteras que se van a construir en Itusaingó, para que se den una idea, van a tener el doble del tamaño de Botnia, que ya es gigantesca. Esto prácticamente sería la sentencia de muerte para el río, porque ya que si perdemos el hábitat, perdemos absolutamente todo.